Chicas, vídeos Hillary y vamos a ser muy precisas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que con un mismo vestido tenga muchas opciones para que tú te puedas combinar y además estas opciones que las puedas utilizar con otras prendas. Bueno, vamos a empezar por el primer vestido. Mira, aquí tengo un espejo, me estoy mirando y de verdad, algunas veces yo os he dado a ustedes consejos, ¿vale? Pues ahora os pido uno. No sé qué cos me pasa en los pelos, que los tengo súper secos, me he echado mascarilla, necesito vuestra ayuda. ¿Me recomendáis algo para nutrir el pelo y que se vea con un aspecto más sano? Venga, chicas, estoy... os leo, como siempre os digo, os leo. Bueno, vámonos con este vestido que aparece como vestido Hillary, el precio 19,95, talla única y os daría de contorno de pecho aproximadamente hasta... ¿cuánto era, Alba? Hasta 100. Bueno, con respecto al tejido que tiene es una lanita finita con bastante licra, por lo tanto es muy cómodo. ¿Qué quiero decir con respecto a este tipo de tejido? Que los fabricantes hacen muy pocas unidades y cuando se agote, se agotaron. ¿Por qué es tan práctico este vestido? Por el tejido que nos permite moverte con muchísima facilidad, la manguita larga, el cuellecito en pico que ya sabéis que tanto me gusta, unas aberturas laterales que te va a dar un poquito de más movimiento. Y con respecto al color, yo me parece que es un color súper favorecedor y muy, muy, muy combinable. ¿Con respecto al cinturón? Bueno, pues el cinturón, como ya sabéis, siempre, siempre es opcional, ¿vale? El cinturón aparece como cinturón Kiel. Su precio 18,95 y bueno, en la web tenéis las medidas de lo que puede dar, entre 90 y 95, si no me equivoco. Vamos a describirlo. Es polipiel con una bonita hebilla en color dorado envejecida y la hebilla de verdad me parece súper elegante y nos da un punto increíble. ¿Qué más deciros? Que bueno, que como he dicho, es opcional, mide más o menos unos 5 centímetros y medio y nada, ¿cómo abrocha esto? Pues esto cuando llegue a cazar lo voy a averiguar rápidamente. Tiene aquí dos agujeritos con dos clips que tiene. ¿Qué te está grande? Pues nada, lo cortamos de aquí y se soluciona el problema. Cinturón Kiel. Y de esta manera ya me estáis viendo, perdonadme, ya me estáis viendo cómo quedaría el vestido sin cinturón, que también queda muy mono. Y además os he puesto aquí todos los zapatos con los que yo creo que combina este tipo de vestido. Con zapato negro, genial. Con un zapato en color tostadito, un bronce. Y con las deportivas, cómo no, también. Vamos ahora a complementarlo de alguna manera, por si le quieres dar un rollo totalmente diferente. Así que, ¡vamos! Chaleco Nebula, 17,95, de talla única. Y esto es tipo kimono, por lo tanto, te lo puedes poner más o menos abierto. Con respecto al tejido que tiene, es tejido de punto. Combina un tono como color tinto y el estampado que tiene combina un hilo de lure muy sutil. Dos aberturas, no, perdón, me he equivocado, esto no tiene abertura. Me giro un poquito por detrás para que veáis más o menos la largura que tiene este chaleco. Igualmente me lo he puesto con cinturón para que lo veáis, pero sin cinturón, aquí lo tenéis, que también me parece súper mono, monísimo. Y ahora vamos a presentar el mismo vestido con otra opción. Y de un chaleco a otro chaleco, pero este totalmente diferente. Es el chaleco Lilian y atención al precio, 18,95. Lo hemos comprado en otra remesa a un precio muchísimo mejor que anteriormente. Bueno, el tejido que tiene es genial para este tiempo porque es un poquito acolchadito. Aunque es blanco, ¿pero qué te va a aportar este chaleco? Pues mucha luminosidad a un luz que sea muy oscuro. Por ejemplo, este color, aunque sea un color tinto, un color así, pero es oscuro. Tú imagínate vestida de azul marino, vestida de negro, te colocas esto y te da un poquito de luz. Con respecto a la talla S, M, L y paramos, ¿no? Vale. Vamos a destacar evidentemente los bordados que tiene, que son unos bordados con una combinación de colores muy, muy armónicas y yo creo que el bordado es de muy buena calidad. Además, está forrado, me giro un poquito por detrás, que también tiene detalles en bordado. Y bueno, y aquí veis cómo quedaría este luz con este chalequillo. En este caso, yo por nada me pondría el cinturón, ¿vale? Ese lo tenéis que llevar suelto. Y ahora vamos a otra opción. Vamos. Y ahora con la Rebeca Hillary a 17,95 talla única y nos daría, ¿cuánto más o menos, Alba? Hasta 110. Bueno, con respecto al tejido, es el mismo tejido que el vestido, por lo tanto, combina perfectamente la misma tintada, todo. Y bueno, este tipo de Rebeca, pues, es súper cómoda. Una largura que nos tapa lo que es el culete. Como tiene licra, te lo puedes remangar lo que tú necesites. Y importante destacar que combina dos tipos de puntos. El punto del derecho y del revés, que es el punto más lisito. Y después tiene como una cenefa que bordea lo que es el cuello y la parte delantera, que es como un canalé. ¿Mar, tú, Alba, estoy bien? Perdona, tú. La diferencia de punto. Me voy a girar un poco para que lo veáis por detrás. Y aquí la misma historia. Me pongo el cinturón para que lo veáis con cinturón, pero que ya sabéis que sí, queda perfecto. Y bueno, como os dije al principio, ¿qué es lo que queremos? Que a todas estas prendas le deis muchísima, muchísima utilidad. Pues, vamos a seguir transformando. Y ahora, con la Rebeca Hillary. Y cómo no, la Rebeca, pues, la puedes combinar perfectamente con un pantalón, que en este caso, pantalón vaquero. Yo llevo el pantalón J. Y bueno, como veis, combina súper bien con una camisa blanca que te dé luz. La camisa blanca que llevo es la camisa básica nuestra a 15,95, desde la S hasta la XXL. Y bueno, una camisa básica que la vendemos año tras año. Y fijaros, el look tan mono, tan práctico y el trabalengua que os estoy haciendo. Pero queda más todavía. Vamos. Y ahora, pues, el chalé con ébola en modo tejano. La misma historia, chicas. Aquí veis cómo queda. Y como ya lo he descrito todo anteriormente, no me voy a detener más. Bueno, como novedad, no, que es que se me han olvidado los looks anteriores de escribirla. La pulsera que llevo es el... Ya está repuesta en la web. Son pulseras Totem. Su precio, 9,95. Y bueno, se llevan muchísimo. Es un material muy maleable, muy flexible. Y bueno, te da otro punto también de juventud, de actualidad. Bueno, pues, toda esta historia que os he contado también la tenéis en otro color que yo voy a intentar no enrollarme mucho, ¿vale? Vamos a ver el otro color. Venga, chicas, vamos. El otro color es en color topo. Que el color topo podríamos definir lo que está entre el color marrón y el color gris. Un color muy de moda y que yo creo que se caracteriza porque es muy versátil. Te lo combinas con negro, con azul marino, con los camel, con lo que quieras. Yo igualmente le metería los complementos en negro. También en marrón estaría muy bien. Y como ya sabéis, el cinturón siempre, siempre es opcional. Me lo voy a quitar para que lo veáis sin cinturón. Y además es importante que veáis esto, ¿vale? Como os dije, tiene licra. Pues aquí está la funcionalidad de la licra, que es muy cómodo. Bueno, pues os voy a presentar todas las posibles combinaciones que tiene esta colección que hemos comprado. Vamos. Con el chaleco nebula en el color correspondiente, que es un color topo más cerco, para que veáis que combina perfectamente. El fondo del chaleco es un poquito más oscuro que el vestido, pero yo creo que le resalta mucho y le dice bastante. Ya que es un chaleco que no tiene manga, pues te puedes permitir, digamos, el lujo o no de potenciarlo un poquito más. Me giro para que veáis la largura y vamos por la última opción. No, la última no, perdonadme, otra. Seguimos. Con la Rebeca Hilary. La misma historia, chica, el mismo color, el mismo tejido, la misma calidad. Y bueno, como veis, queda buenísimo. Y vamos a recordar un poco los precios. El vestido era 19,95 y la Rebeca, ¿cuánto era, Alba? 17,95. Para casi todos los cuerpos y un color muy combinable. Seguimos con las posibles combinaciones. La misma Rebeca, en modo tejano. ¿Con qué? Con un pantalón, pero ese pantalón es diferente al que llevé con el tono en color bugambilla, ¿era, Alba? Perdonadme. El pantalón este es el pantalón Flares 19,95. Lo tenéis desde la S hasta la XXL. Diferencia entre unos y otros. Bueno, el color aquel es un poquito más oscuro. El talle, este tiene el talle un poquito más bajo. La pierna, esta es una pierna más estrechita porque la estructura del Flares es que por aquí es estrechito y después es recto. Y otra diferencia importante es que en la parte de abajo está flequeado. ¿Se me ve el cuerpo entero? Está flequeado. Bueno, como veis, pues combina perfectamente con tu camisa blanca y también para que tengáis otro rollito. Aquí me he puesto las deportivas que fijaros lo mono que queda para tu día a día, para cuando te vayas de viaje, para los niños al colegio, no sé qué, no sé cuánto, el café, para muchas historias. Seguimos con más opciones. Lo mismo, el chalé con ébola. Aquí lo tenéis puesto de otra manera. Pantalón maquero, camisa blanca y fijaros lo monísimo que queda. Bueno, chicas, pues con esto terminamos este vídeo que espero que os haya aclarado cuál es tu estilo o cómo una misma prenda puede verse de forma diferente. Así que nada, ya tú escoges cuál es la que más te gusta o cuáles son las que más te gustan. Y os recuerdo que espero vuestro consejo. Algo, tratamiento capilar, ¿te acuerdas? Necesitas mejorar. Pues así estoy yo. Así que nada, espero vuestro consejo. Muchas gracias y si nos compartís, enormemente os lo agradecemos, chicas. Gracias y seguidnos también. Hasta luego.